Y como ayer nos lo confirmó aquí en Imagen Noticias, la embajadora de México en Ucrania, este miércoles se concretó el desalojo de los primeros 32 mexicanos desde Kiev hasta el suroeste de Ucrania. A través de un autobús que contrató la embajada mexicana y algunos por cuenta propia, se trasladaron cerca de la frontera con los países de la Unión Europea, en tanto disminuye la tensión política y el riesgo de una guerra con Rusia. El canciller Marcelo Ebrard garantizó respaldo a todos los connacionales que habitan en esta nación en caso de que decidan moverse de la capital hacia otra zona y regresar próximamente a sus actividades cotidianas.